Estoy leyendo los chistes de mi nieto, le enseñé muy bien Vieja, creo que la jubilación me está haciendo daño a la vista Me dijo, ¿por qué viejo? Porque al poco tiempo que cobro, no veo un peso Vieja, casi muero en el ring Y me dijo, de viejo, a tu edad practicando boxeo ¿Qué boxeo? Toqué el timbre y casi me quedo electrocutado Me dijo mi vieja, viejo, ¿por qué estás aprendiendo magia? A ver si puedo llegar a fin de mes Mi nieta me dijo, abuelo, la abuela se olvidó su sonrisa ¿Dónde? En un vaso con agua arriba de la mesita de luz Chao, que le vaya muy bien En un vaso con agua arriba de la mesita de luz